¿Qué tal chulada? Chulonio de oro Está feliz y contento porque lo han bañado su amo lo ha bañado en la ducha con su champú antipulga no sé qué hacer ya de ahí te va a tocar tu sesión de gamezán para que se te caigan las últimas pulgas que he quedado porque te he bañado con tu champú antipulgas pero igual ponga lo que te ponga igual te llenas de pulga así que chulonio lulonio lulonio una entrevista chulonio ¿Cómo se siente usted después de su tremendo baño que he recibido esta tarde? ¡Ay! 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 A mi siempre estaba un poco estaba un poco estaba un poco con frío no quería que me bañe ya no quería que me bañe por el frío pero después del baño ya estoy más contento feliz porque ahora me siento más limpio y se me han caído unas 200 pulgas ahora solo me quedan unas cuantas y de ahí me vas a meter un pita mesán y me voy a quedar hecha una lady bien chulonio fantastic oh yeah igual la última pulga está haciendo hueca en su piada sigue sigase usted revolcando haciendo sucesión de felicidad de felicidad y de felicidad jeje buena chulo no 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 no